Está viendo el enunciado, mira el enunciado que él dice el 55% de los alumnos de un centro docente utilizan su desplazamiento de transporte público, el 30% usa vehículo propio y el resto van dando y luego te dice para cada uno cuántos son mujeres y cuántos son hombres entonces, si te dice que hay tres opciones, tú tienes que empezar a Albor con una, dos y tres opciones que son 55% de transporte público yo porcentaje no 0,55 30% vehículo propio 0,30 vehículo y el resto 0,15 van dando y ahora me dicen que el 65% de los que utilizan transporte público son mujeres o sea, que la probabilidad de que sea mujer hombre dice que mujeres son 0,65 y hombre sería el resto 0,35 que usa su propio vehículo vehículo propio, el 70% son hombres hombre 0,70 mujer 0,30 y luego el 52% de los que van andando son mujeres y siempre bueno, siempre, 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 siempre no pero casi siempre te son preguntas las mismas cosillas que son dos por un lado por un lado la probabilidad total es ir a las a una alumna de este sector que la probabilidad de que sea hombre una de estas que esto es muy fácil pero hay que usar el teorema de la probabilidad total la probabilidad de que sea hombre es la probabilidad de que sea hombre y uso de transporte público más la probabilidad de que sea hombre y vaya su propio vehículo más la probabilidad de que sea hombre y vaya andando y cada una de estas usando la probabilidad acondicionada sería la probabilidad de que sea de que vaya en transporte público por la probabilidad de que sea hombre sabiendo que usa transporte público más la probabilidad de que usa su propio vehículo por la probabilidad de que sea hombre sabiendo que usa su propio vehículo más la probabilidad de que vaya andando por la probabilidad de que sea hombre sabiendo que va andando esta es esta primera parte y esta no es H, es H sabiendo que es transporte público o sea que esta probabilidad sería esta así que sale del tirón eso se lo puedo enseñar se lo puedo explicar a uno de cuarto de esos sin problema, solo que no le puedo decir que el tirón es la probabilidad total, pero todo lo demás se lo puedo decir, pero que le digo coge la rama que tenga en H, y ya está más más te coge tu pedazo de calculadora y esto es 0,4745 0,4745 está ahí bien apartado A es así pero tenéis que poner esto tú pones esto tú pones esto porque no demuestra que sabe el tener a la probabilidad total mal hecho en selectividad depende de que te toque tengo compañeros que van a corregir selectividad la pregunta mañana yo voy a decir ¿esta y esta? no, el de Valles no, bueno el teorema de Valles que tú lo expresas vamos a verlo es que tú lo pusiste de una forma me dijiste de esta forma pues se coge ya esta y yo te decía no, pues yo puse la primera y lo pusieron mal pero yo ahí lo puse directamente pero no pusieron mal pues entonces que no se lien tanto que se están liando mucho están liando pero un montón ahora el apartado B te pone elegido al azar un hombre ¿cuál es la probabilidad de que vayan dando? es decir probabilidad de que vayan dando sabiendo que es un hombre entonces está la probabilidad a priori sabiendo ya esto o a posteriori sabiendo esto ¿cuál es la probabilidad de esto? muy fácil esto sería usando la probabilidad acondicionada sería esto probabilidades de que sea hombre y vayan dando a partir de la probabilidad de que sea hombre pero claro, está mal no, bueno, es que esté mal está bien pero quieren que tú aquí pongas esto enterito ¿vale? que lo pongas todo que sea hombre ah, ahí está sí entonces lo no, hombre aquí no me la puedo poner sí y esta la tienes que expresar como una acondicionada esta sería siempre la de arriba es una de las tres sería esta entonces convierte una probabilidad a priori a priori una posteriori y esto ya lo sacas de la tabla esto sería probabilidad de A 0,15 arriba siempre queda uno de los términos de la suma de abajo y abajo la suma total ¿vale? pero lo tienes que poner así porque como no lo pongas así te cierra la puerta si no lo pones así que no que te dicen que muy mal sería 0,072 partido entonces este es el ¿qué te va a quedar uno de estos? lo sé tío lo presiento seguramente me voy a poner repasado las fotos gracias 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 Gracias.